Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba Que crece profunda y terca Que crece profunda y terca Tu enojo es agua Tu fuerza quiebra El tallo, ay, caray Más hacia adentro te va Más hacia adentro te va Rompo el asfalto Muevo la piedra No pueden callar el latín Resuena mi estirpe inquieta Resuena mi estirpe inquieta No entiendo el jardín mi belleza Nunca puedo, reanazgo, soberbia No cabe el control sobre mí Sin orden, mi clor, soy maleta Sin orden, mi clor, soy maleta Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba Que crece profunda y terca Que crece profunda y terca Silba el talle Ruje la hoguera No pueden callar el latín Resuena mi estirpe inquieta Resuena mi estirpe inquieta Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah La tierra se abre, la rabia no cesa, tu aliento en mi cara, la historia me pesa Tú cortas la baraja, pones las reglas, repartes las cartas, yo pongo la mesa Tú cortas la baraja, pones las reglas, repartes las cartas, yo rompo la mesa No entiende el mar ni mi belleza, nunca muero, me nezco sobre ti No cabe el control sobre mí, sin orden, mi plazo y maleta Sin orden, mi plazo y maleta Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba ¡Bravo! 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 Y a todos por venir y... ¡La Javi! ¡La Javi! ¡La Javi! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!